Tenemos contacto con Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, con quien ayer hablábamos de cómo se preparaban los bloqueos de hoy. Se llevaron a cabo de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en que fueron dispersados. Nicolás, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estuvo la situación desde las 7 y luego a las 10, que se iban a ir hasta las 2 de la tarde? Esto no fue así. ¿Qué pasó, Nicolás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, lo que pasó fue algo que también habíamos previsto, que posiblemente el gobierno de la ciudad en un acto diferente, ellos dicen que no hay represión, bueno, iniciaran esta situación de repliegues, de meter a ese cuerpo que se suponía desaparecido de granaderos, quizás le cambiaron de nombre, pero son los mismos. La realidad es que se presentaron el ánimo y la instrucción para todos los lugares en donde hubo algún bloqueo, era no confrontarse, no vale la pena que salga una sola persona lastimada, del bando que sea. Entonces iniciamos marchas que se dieron para llegar al Zócalo Capitalino. Mucha de nuestra gente ya cansada, gente de tercera edad también, bueno, pues se tuvo que retirar y llegamos un promedio de 600 personas al Zócalo Capitalino para realizar una rueda de prensa y obviamente buscar el enlace con la gente del gobierno de la ciudad, entendiendo que vamos a buscar precisamente una sola solución a la problemática, dejando entrever también que obviamente nosotros habíamos cumplido con lo que se había acordado en las mesas de trabajo y que la parte del incumplimiento residía precisamente en las autoridades del gobierno de la ciudad. ¿Van a seguir ustedes con bloqueos una vez que traten de dialogar y dado el caso no haya tal entendimiento? Pepe, nos gustaría decirte que no, pero buscaremos alguna otra alternativa, no desdeñamos ninguna, pero tenemos la esperanza de que podamos construir algo. Después de haber realizado la rueda de prensa, hubo contacto con un funcionario del gobierno capitalino quien enlazó ahí ya con los funcionarios de otro nivel, con la gente de la secretaria de gobierno y el compromiso es que el lunes nos estemos reuniendo a las 13 horas con el subsecretario de gobierno para ir analizando la situación. Escuchamos la rueda de prensa que dio la jefa de gobierno, creo que son las verdades a medias también son mentiras a medias y creo que sí ha habido apoyos, nunca lo hemos negado. Obviamente ellos mismos reconocen que es por una situación del incremento en el costo de los insumos que han tenido los transportistas en 2020 y obviamente se estableció, como te explicaba el día de ayer, que eran cuatro meses para este año porque en el quinto mes se da el incremento de la tarifa. Fuimos nosotros al Zócalo Capitalino para decirle que nosotros dábamos la cara para decir las cosas y establecer la mesa de trabajo que tuviera que ser. Incluso motivamos o dijimos que si el discurso o la reunión tenía que darse a puertas abiertas con los medios de comunicación para que fuera claro y transparente, no teníamos ningún problema nosotros en realizarlo de esa manera. ¿Para qué? Para quitar pretextos, para decir que no se discutió tal o cual situación o que no se tuvieron los acuerdos en la mesa que nosotros afirmamos que sí se tuvieron. Entonces, todo está programado para el próximo lunes a la una de la tarde para reiniciar, retomar o intentar el diálogo que les lleve a ustedes a que les autoricen un incremento en las tarifas. Además, el incremento es negociable porque ustedes piden tres pesos más añadidos a los cinco. ¿Es negociable? ¿No podrían quedar en seis cincuenta o en siete? ¿Es negociable? Mira, Pepe, nosotros tenemos un parámetro y el gobierno de la ciudad presta el servicio de transporte pagando trece cincuenta por pasajero en los autobuses de la red de transporte público. De alguna manera hicimos los estudios y es eso. Nosotros nos estamos poniendo en ocho pesos. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo para poder subsistir. Pero hemos dejado en la mesa la propuesta, no esta vez, desde hace tiempo, por eso digo que tienen dos años, un poco más, analizando propuestas. Que pueda ser una situación combinada. Si hoy el transporte público que presta el gobierno del Distrito Federal lo subsidia con ocho cincuenta y en otros casos hasta con más de veinte pesos, creo que es factible que pueda otorgar un subsidio. La situación no es exprimirle al pasajero los tres pesos. Incluso está en análisis, no de hoy, y es por parte de ellos y la propuesta. Nosotros la propusimos, ellos dijeron que lo iban a analizar y según lo han venido haciendo, iban a ver con el gobierno federal para que las franquicias de Pemex en la Ciudad de México pudieran otorgarle al transporte público un descuento en el caso del pago del combustible. Entonces, la propuesta es buscar una solución. La situación es posiblemente también poder buscar una disminución en el costo del IEPES. Entonces, no sé, lo dejamos en la imaginación incluso de la gente de la Secretaría de Finanzas porque les dijimos, consulten ustedes, tienen a sus funcionarios en cada una de las áreas económicas para que nos puedan presentar una propuesta, porque no es necesariamente decirle al usuario de tu bolsa salen tres pesos. Siguen saliendo porque es del pago de los impuestos, pero al final de cuentas el usuario no lo ve. En Metrobús la situación es que hay un subsidio de poco más de dos mil millones de pesos para este año. Para poder prestar el servicio teniendo un costo de seis pesos, el caso de Metrobús. Para todos los demás sistemas de transporte puedes revisar cuál es el presupuesto de egresos que maneja la ciudad y en el caso de Metrobús son miles de millones de pesos. Entonces, ¿cómo a los transportistas que movemos más o menos 16 millones de viajes persona todos los días nos dice que podemos prestar el servicio con cinco pesos? Eso se nos hace ilógico, incluso risible. Entonces, nosotros tenemos la esperanza, quisiéramos de verdad que este gobierno fuera sensible y destrabáramos esta situación. Y le decía a alguien, nosotros no queremos salir a bloquear, no queremos salir a marchar. Cada día que salimos perdemos ingresos y perjudicamos a quienes nos debemos, a nuestro público usuario. Queremos salir a trabajar, pero en condiciones que nos den la posibilidad de tener una vida digna, con un ingreso justo y digno. Eso es lo que hemos pedido y eso es lo que reiteramos como petición, Pepe. Pues muchas gracias, Nicolás Vázquez Figueroa, por permitirnos estar en este contacto. Vamos a quedar pendientes para lo que resulte de la reunión que sostendrán el próximo lunes a la una de la tarde para continuar con esta mesa de diálogo. Ojalá lleguen a un acuerdo por el bien de todos y si no, pues nos avisas para tomar precauciones porque habrá seguramente, como tú dices, pues otra forma de exigir que pueden ser nuevamente más bloqueos. Así es, Pepe. Pues muchas gracias a ti por darnos este espacio. Gracias a todo el auditorio y como dijimos, reiteramos esa disculpa a nuestros usuarios y a los usuarios de la vía pública. Gracias. Hasta pronto. Es Nicolás Vázquez Figueroa. Hasta luego. Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, el que hizo cabeza, liderazgo y vocería para informar a la opinión pública a través de los medios de comunicación de cómo transcurrió la exigencia de incremento en el precio de la tarifa de los pasajes del transporte. Se refiere principalmente a los microbuses y a los autobuses que están concesionados. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida con más información.